Un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca secuestraron a personal del Palacio de Gobierno de Oaxaca. El grupo, que está identificado con el exdirector Simón Alcalá Valdés, se apostó en el zócalo de la ciudad y después acercó a los accesos al Palacio de Gobierno. Con cuerdas y pancartas, los normalistas impidieron el acceso y salida por las entradas laterales de Bustamante y Flores Magón en el centro histórico. Asimismo, colocaron una lona para explicar sus peticiones frente al Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin. La ENSFO es una escuela normal superior cuya normatividad únicamente contempla la especialidad de docentes y directores en activo. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.